Hoy ayer fuimos a la inauguración de una clínica que los productos sirven pues para bajar de peso, para controlar el peso y aprender a comer sano, que es lo que tenemos que hacer. Y bueno, pude ver a Ceci Galeano, a Mimi de Flans, a Silvia Pasquel, a Ingrid Martz embarazada, había muchos, muchos famosos, Ana Belena también andaba por ahí y vean lo que sucedió. Varios luminarias se dieron cita en la inauguración de una clínica para bajar de peso y ahí nos encontramos a Ceci Galeano, quien nos habló del significado que tiene su tatuaje en la parte baja de la espalda, mismo que representa a una ave fénix. Yo creo que me lo hice en un momento de mi vida que toqué bastante fondo, pero creo que es eso, el poder renacer de tantos problemas y me considero una mujer positiva, que me vuelvo a levantar y creo que desde el momento de ser mamá soltera de Valentina, desde el momento de casarte y separarte, desde el momento de muchas cosas que me han pasado en la vida, para mí siempre fue como mi amuleto. También comentó que ya le dio permiso a su hija Valentina para hacerse uno. Ya se hizo, qué preparada, nos hicimos uno iguales aquí. O sea, ya con Valentina nos hicimos, esta es la frase de siempre en la misma barca, en el mismo barco, que es una historia que yo les cuento siempre de chiquita, más que toda Vale, porque Vale estaba siempre lejos de la familia, lejos de su papá. Entonces en México estábamos solo las dos y ella siempre tenía mucho miedo cuando yo me iba a trabajar. Entonces yo le explicaba que la gente sube al barco, baja, pero que nosotros dos siempre vamos a estar ahí. Y entonces me dijo, mamá, me quiero hacer un tatuaje y me quiero poner la frase que me identifica a mí. Entonces le dije, ay bueno, dale las dos. Otra de las asistentes fue Ingrid Mars, que nos platicó que ahora que está embarazada ya sufre de antojos y está dispuesta a tomar cursos para aprender a ser mamá. Pues sí, sí me dan nervios, pero como me dicen mis amigas, no te preocupes que eso va saliendo solo y vas aprendiendo en la marcha y espero que así sea, porque sí, no tengo la menor idea. Espero, sí, sí quiero tomar cursos, porque dicen que hay muchas cosas que en serio no entiendes y que necesitan que alguien te las explique. Los antojos ya, o sea, palabra chocolate vive en mi cabeza 24 horas. Todo el día estoy comiendo chocolate, es horrible, no sé qué me pasa, pero me grita desde la despensa y los alejo y los pongo arriba para no verlos y voy y los bajo, o sea, es así súper absurdo. Ana María Alvarado también desfiló por la alfombra roja y confesó que no dejará de subir fotos en bikini en sus redes sociales para consentir a sus fans. Oye, ves que al final de año se hace un recuento de las fotos más listas y esas fueron las más vistas que quieren, pues de vez en cuando hay que ponerlas y regalarlas. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Ahí andabas, Anita. Ahí andaba, porque cortamos el listón, hicimos la inauguración, entonces la pasamos muy bien y ahí me enteré que Rocío Vanquels no pudo ir al evento porque tiene influencia. ¡Ay, no! Ahora hay varios famosos que han tenido influencia. Sí, por eso dicen que hay que vacunarse, que es recomendable aplicarse la vacuna. Pero antes, ya ahorita no, hay que ponértela antes del frío. Pero fíjate que en el espectáculo iban a cantar Rocío Vanquels y María del Sol, ya nada más cantó María del Sol, cantó padrísimo, y pues Rocío, esperemos que se recupere porque tienen puerta a la gira de Grandiosas. Oye, ¿no cantó Lucía Méndez? Ya ves que ya canta en inglés tipo Lorena Herrera, como electrónico, musical. ¿Qué crees? ¿Que estábamos en una cosa para productos dietéticos? Y saliendo Lucía Méndez, Mimi, su novio, una servidora y Vicky López, nos fuimos a cenar tacos. Ah, bueno, pues así sí, Anita. Bueno, es que todavía no empezamos el proceso de la dieta, pero la verdad, muy divertido, la pasamos muy bien. Le mando besos a Lucía Méndez. Oye, Anita. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.